¡Aaah! ¡Amor! ¿Qué pasa mierda feca? ¡Aaah! 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 ¡Tío, si parece que va a cagar! ¡Aaah! 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 ¿Qué te pasa Goki? ¿Has ganado? ¡Grabando! Sé que era un pro. Sí. En mi lado no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero que nos nuquen la gala otra vez y tal Issa. Vaya a estar manta! ¿Está? Ya. Y el borde como. Venga, agua. Venga, agua, no. Venga, cuidado con los botones! ¡Aaah! No, 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 no. Pausa. 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 Niña. Niñaño. 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 Game over double party. Gracias.